En Solocampo recorremos a Presit, Mariano Bergoglio es gerente de marketing de Agrofina, presente aquí en la expo y nos va a contar un poco con qué mensaje han llegado a este congreso especial de los 30 años de Presit, Mariano, impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, es increíble la difusión y la gente que ha venido, muy contentos de nuevo de poder estar participando acá. Y bueno, en este caso lo que nos toca presentar es un nuevo producto que es Alana, es una combinación de dos principios activos muy conocidos, como el de Closulamia y el Freemexasim, es un producto banda verde, que lo bueno que tiene es que, bueno, ya al mezclar dos fórmulas conocidas, fuimos haciendo uso después de varios años de ensayo, casi 5 años de ensayo, de diferentes combinatores y pudimos elegir la mejor como para tener una nueva propuesta novedosa, pero a la vez efectiva para poder tratar Ramá Negra y Yuyo Colorado. Exacto, Marisa es resistente, sin duda que es el tema más importante, hoy tiene todas las empresas reservadas en el sector. Es lo que está en boga y la verdad que sí, creo que es lo que más nos puede interesar a todos, tratar de controlar. Bueno, el hecho de concentrar el producto tiene muchos beneficios. Sí, concentrar los productos tiene varios beneficios. Me meto para comentarte otros dos productos que justamente estamos trayendo en esta línea, que son nuestro Cletodin, Kilian, que lo estamos concentrando del 24 al 48%, y el Aloxifob, que lo estamos concentrando del 81%. Todo lo que estamos buscando hacer con este tema de concentración es reducir la cantidad de solventes que estamos aplicando en el suelo. El ingrediente activo sigue siendo el mismo, pero estamos reduciendo otras componentes que a lo mejor no ayudan tanto al suelo. Y también, de alguna manera, lo que estamos logrando con esto es reducir la cantidad de plástico que estamos dejando en el ambiente. La verdad que ya en este primer año, con estas concentraciones, tenemos una proyección de una reducción de unas 150 toneladas de plástico. No tengo ni idea de la cantidad de bidones y bidones que estamos evitando poner en el campo. Entonces, bueno, queremos seguir con esa línea y tenemos en carpeta algunos herbicidas más, inclusive también algunos insecticidas que puedan trabajar con esa misma línea. Contanos un poco la historia de Agrofina. La historia de Agrofina. Agrofina es una empresa casi netamente de capitales argentinos. Ya el año pasado cumplimos nuestros 40 años. Y bueno, es una empresa que la verdad tiene un músculo y una pasión bastante importante en todo lo que es su laboratorio y la gente de desarrollo y servicio técnico. Somos de las pocas empresas que tengan un laboratorio propiamente argentino con muchísimas certificaciones y que la verdad lo utilizamos muchísimo para hacer todos estos ensayos en suelo argentino y con gente que conoce acá. No es que traemos ensayos o productos que vienen por ahí con alguna otra línea desde algún otro país, sino que realmente nosotros lo experimentamos todo en nuestro campo y después de varios años podemos ir sacando diferentes soluciones.